Estoy cansado yo de vivir esta vida, en verdad me miro frente a este espejo, hablo conmigo mismo Y a ti que estás ahí frente al espejo te estoy diciendo que no eres feliz Has probado la droga y en la droga la delincuencia, la calle, no has encontrado nada Pero yo sé lo que yo voy a hacer Yo voy a quitarme esta estúpida vida que no me deja ser feliz Y cuando lo haga no quiero que nadie llore por mí Quiero que hagan fiesta en mi nombre porque al fin cesará el dolor que llevo dentro de mi corazón Esta es mi carta de despedida Porque ya voy a acabar con esta estúpida vida Bonito día es hoy, no había tristeza en casa, los vecinos uno a uno se enteran de lo que pasa En todo el vecindario se ha corrido el rumor que ha dejado sorprendido a todos Hay un cuerpo en la sala que no se puede mover Se estrujan los ojos para poderme ver Todos miran fijamente y comentan Lo siento hermanita ya crucé la puerta que me ha llevado a mejor vida La única salida a este mundo cruel lleno de mentiras Engaños, decepciones, falsos amores fueron añadidos a mi tantos dolores que hicieron al inocente niño Hombre de odio, pero todo termina hoy con mi suicidio No lloren por mí, nada remedian pues ya lo decidí En este mundo me cansé de sufrir Hagan fiesta en mi nombre puesto que al fin Se fue el dolor No tendrán que extrañarme, estaré cerca de ustedes Seré como tu conciencia en cada paso que dé Ponte mi sede y recuerda mi infancia Y cada intento que fallé por hacerme querer Lo siento madre, pero lo tuve que hacer Por lo mucho que sufriste es con lo que fui ayer De mis labios no escuchaste que te quise Darte angustia y maltrato fue lo único que hice Pero todo ha terminado, por favor abrázame Del mal agradecido hijo despídete, bésame Te prometo que lo sentiré en mi espíritu puesto que a la carne me negué Adiós queridas amigas y colegas Sé que no esperaban de mí esta jugada Pero ya no hay motivos para callarme nada Me cansé de tantas sonrisas falsificadas De tragos en billares, de complacer mujeres De wannabe parties y de amigos traidores De un hueco en el pecho hecho por sinsabores Que hicieron al inocente niño hombre de odio Pero todo termina hoy con mi suicidio No lloren por mí, nada remedian pues ya lo decidí En este mundo me cansé de sufrir Hagan fiesta en mi nombre puesto que al fin Se fue el dolor No lloren por mí, nada remedian pues ya lo decidí En este mundo me cansé de sufrir Hagan fiesta en mi nombre puesto que al fin Se fue el dolor La parte más oscura en la noche Es la más cercana a la luz del día Una vez dijo vigía Pero él no sabía que en esta ocasión Estas palabras usaría yo Usaría yo Pues cuando más me hundía En las calles cada detalle Pensar más me hacía Que arriba había uno al que me debía Y si su ayuda quería Tenía que terminar Con esta vida fatal Y los deseos de pecar Así que sin pensarlo más me decidí a buscar Esa espada filosa que mi corazón podía cortar Y hacerlo parpitar Vivir una vida real Con ganas de llorar Y frente a mucha gente Doblé mis rodillas cuando estaba enfrente El asombro tuvo nombre Y todos observaban Mientras yo lloraba Mis lágrimas brillaban Algunos cantaban Otros querían reír Al ver al joven Canalla y Bill morir Que con él se fue el dolor Y también el fracaso He muerto hoy Pero al pecado Y ya mi cuerpo No se mueve en voluntad de mí Pues ya no vivo Yo vive Cristo dentro de mí Al pecado morí Cuando a la luz de Cristo nací Familia mía ríe Y ya no Ya no No lloren por mí Nada remedian Pues ya lo decidí En este mundo me cansé de sufrir Haga fiesta en mi nombre Puesto que al fin Se fue el dolor He pasado de muerte a vida Por el poder de su sangre vertida Se fue el dolor Ahora te toca a ti decidir Si mueres Se fue el dolor O te quedas muerto Música 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 Gracias por ver el video